Música Cuánto cuesta acostumbrarse a no pillarse de verdad Y en estos tiempos libres Díazte Deseamos feliz Cumpleaños Más que libres animales que copulan sin cesar Por instinto y por necesidad Música ¡Felicidad de Argentina! Por la parte de la parte de la parte contratante del local Música 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 Es una gran amiga Lo he mostrado varias veces Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerla Y un poquito más al fondo Y la verdad es que es una chica increíble Que de verdad vale la pena conocerla Y vale la pena estar con ella cada segundo Y valorarla Música 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 ¿Cómo? ¡Uy! ¿Cómo era eso? ¿Tú te acordabas? Era como... A lo antes de una verbia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado a cierto día. Jugando al básquet con abastos, unos tipos del patio me metieron en un lío. Y mi madre me decía, una y otra vez... ¡Con tu tía y con tu tía y la saberé! Llamé a un dance y cuando se acerco, se me logró la matrícula, me fascinó. Quería conocer a esa clase de parientes que me esperan en Belén, con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía cuadra. Estaba en Belén, la cosa cambiaba, mientras no me esperaba el píncipe. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquella casa y salí de aquella casa y salí de aquella casa. A las 7 llegué a aquella casa y salí de 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 aquella casa. Bueno, como ya sabes, al principio no me quería cambiar de academia porque tenía mucha vergüenza y eso de conocer gente al principio no me va y aparte tenía a mis amigos. Pero cuando he llegado a esta academia, te he visto a ti, he visto a los demás y me he dado cuenta de que los momentos difíciles en los que has estado hoy ha sido tú tranquilizándonos y compartiendo las vivencias que hemos tenido. Hemos, por todo esto, hemos tenido también momentos de alegría, momentos de depresión, pero en esos momentos nos teníamos la una a la otra y nos hemos podido sacar una sonrisa. Bueno, por todo esto y mucho más, creo que te mereces todo. Felices de 16 de Antía, disfruta mucho, cumple mucho más y no deje de quererme porque yo no lo voy a hacer. A ver, ¿cómo empezar? Si es que te diríamos un montón de cosas, pero bueno, tú ya lo sabes todo. Sabes que te queremos un montón y que eres súper especial para nosotros y que nos alegramos un montón de haberte conocido. Y nada, ¿qué más decirte? Si ya lo sabes todo, que nos conocimos aquella vez que nos fuimos a apuntar a natación y mira, aquí estamos. Y que nada, que me alegre un montón que seamos tan amigas y que es que la verdad es que pasamos un montón de horas juntas al día. Entro a la biblioteca, a la academia y al instituto, no te pierdo de vista. Pero bueno, me alegro un montón. Así que nada, que sepas que te quiero como la chichalbero. Está viniendo gente. Pero ya he sido hablando porque... Nada, el vídeo este era, pues ya lo ha dicho Raquel, para felicitarte el cumpleaños. Sí. Y bueno, que ya hace un montón de años que nos conocemos, realmente desde que empezó la academia, pero así bien, como cuatro años y que eres una muy buena persona. Y bueno, nada más que decir que ya lo ha dicho todo Raquel. Que te queremos, Santia. Sí. Por cierto, se nos olvidaba un regalito para ti. Después de estarlo pensando mucho tiempo, comernos la cabeza, nunca mejor dicho... Sí, es el más idóneo. Hemos decidido... Regalarte un... Un... ¡Palo! 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 Pa' ti. Pero ahora, no, o sea, es el regalo pa' la cámara, porque ahora me lo voy a comer yo. Vamos a comernoslo, Braille. Venga. ¡Que te hago un cicle! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola Visio. Eh... ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Eh... Espero que no te quede dormida, porque te conozco. Y esto para quitarles mi 15 cumpleaños. ¡Disfrutalo! ¡Disfrutalo! Como tú sabes, te voy a decir lo contrario. Pero... Eso, que no te disfrutes, que te quiero mucho, que... 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 Espero pasar un solo un ambiente contigo por el pasado, que quiero mis padres con nata, y mis tés... Y no... Y tus sims los vas a tener, que los tengo yo en mi casa. ¿Sabes? Te los voy a dar. Pero no quiero mis padres, ¿eh? Pero no quiero mis padres, ¿eh? Entonces... Eso de los sims le va a alegrar. Eso... Eso... Eso que quieres. ¡Eh! ¡Eh! ¡Los vas a tener! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien ahí! ¡Quiero mis sims! ¡Los 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 sims! Que sí, como he dicho ya, te voy a decir que no es otro mundo, que no te digo que lo difíciles... ¡No! ¡No! Solo empiezas una chica, ¿no? Y te voy a engañar con una puta burla. Ya es. Pero que disfrutes porque... Porque sí, porque te lo mereces, porque hemos pasado muchas cosas juntas, y te vas a escuchar más. Y nada. Que ahí están el 17, el 18... Y así, sucesión. ¡Los sims! ¡Los sims! ¡Los sims! ¡Los sims! ¡Los sims! ¡Los sims! Pues nada, que ya se me han adelantado el tardo, pero que yo también quería felicitarte que el año pasado tuve un cumpleaños, que este no iba a ser menos. Y nada, que nos quedan algunos veces muchas cosas, como pitar las uñas a que que me mandaste de Sirlona, que me dieron un montón. Y ya te presentaré un vuelto y yo perdona cuando te vea, que me dieron mucho. ¡Los sims! Aquí estamos las dos. Isa y yo, que hace un año prácticamente no nos hablábamos, no nos llamó la acción, y que nos alejamos muchísimo de habernos instalado aquí, de poder hablar contigo, de poder pasar momentos contigo. Te parece súper súper editar. Bueno, pues eso que hace un año, no es que no tuviera votación, que ni... Isa era su papá. ¡Vete! Bueno, no era votión, pero era... ¡Vamos! Nada. Las circunstancias. Y, de repente, yo empecé a tener conversaciones contigo y con Daniel Juárez. Yo no sé cómo está. Yo empecé a tener algo. Y, de nada, pasamos a todo. Te quedaste en casa donde cumple. Nos persiguió a un coche con gente desconocida. Y nos acompañaban a la casa. Vigamos, tibia. Y nos acompañaban a la casa a la policía. Y... Y después, como que ya estamos por el distinto y no tenemos tan mucho tiempo. Pero... Que cuando se acabe esto, va a ser igual o mejor. O sea, ¿o qué está ahora? No. ¿Cómo sigue tú? Bueno, a mí me encantó el momento desde el día afuera. Me encantó el momento ese de estar en la carrera afuera y que empezamos a hablar con gente más atento que... Me encantó el día que quedamos en el albería y hablamos todo y lo arreglamos. Que a mí ha sido un año, pero no lo tanto. Porque yo pienso que, si no me está en el que se... Aunque nos hablemos en un año luego, pero... Y que me alegro mucho de los momentos en los que me pongo a pesar poco. Porque como no estoy saludable y no puedo mover tanto. Pero yo creo que si quede al teléfono, queda el cumpleaños. que nos ha comentado y que nos ha comentado mucho porque no ha cometido algo importante. Bueno, como, si no digo niñez, nadie no se quiere. Y esto no queda igual. Pues, algo bonito, sería decirte, que nos ha cambiado la vida, porque antes de compartirte, yo no sé, teníamos la imagen súper diferente de mí, pero sin embargo, ahora que os has ayudado con cada cosa, cada palabra, siempre tienes una sonrisa, que no te voy a cambiar el momento. Y que tenemos pacientes en nuestro día de hoy, de olvidarnos de todo, de olvidarnos de todo, así que, algo de día a día, y bueno, que te guste mucho, que te guste, que te guste. Y bueno, que te queremos mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Pum, pum, pum! ¡Hola, tía! Somos comando Kebab y queremos felicitarte al cumpleaños. No podemos intimidarte por la fallita que tiene un compañero. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No podemos que seas muy feliz. Estaba bien la sin brazo. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! No podemos ganar un cubapado en un cubapado. Con salsa blanca. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y si no lo aceptas, te denomemos por tres caminos. ¡Pum, pum! 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 . Корre Ayúdame a報a. Buenos días, tardes, noches... ...se pone el momento del día en el que estés viendo este vídeo. Estamos aquí todos reunidos, con orgullo y satisfacción, y todas esas cosas que te dirá el primer curso de Navidad. Y asuntopa y no hay una, por favor, para felicitarte en este día te han señalado tus recién cumplidos 16 años. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Bueno, ya nos estamos pegando la fiesta, ya sabes, pero te quiero decir yo con esto. Has cumplido un año más, lo cual quiere decir que estás un día más cerca de la muerte. No es que es triste. También estás... Está más cerca de la muerte. Así que con todo el orgullo, el honor, la dignidad que tengo ahora en este momento, le paso la palabra a esa que va a decir una serie de niñorías, como solo hay tal vez. Yo te dejo, ¿sabes? Que no, que yo no diría, que hay un montón de cosas. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, pues muchas felicidades, que creo que te lo pases muy bien, que te lo pases de tu tía, que te cuides porque eres de tu padre, ¿gana? Sí. Y que, con usted, pido, que está hecho con todo el cariño y con todo el... Está hecho con amor y tú tenés cuenta que está hecho con amor, ¿vale? Y que es un nieto, ¿vale? ¿Amor de vivienda? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! ¡Venga! ¡1,2... ¡Jamón! ¡ipera! ¡Buena! ¡Buena! Buena... Bueno... Primero... El cartel... Me voy a acercar a ver. ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades! Es un poco corte, pero está con mucho, mucho, mucho amor. Que la intención de darme cuenta. Es que este vídeo debería haber sido individual. Debería haber estado hecho ya hace tiempo. Pero tranquila, sardona. Que nos lo dejamos todo para la última hora. Estamos grabando y está corriendo con mucho cariño. Pero para poder enviarlo y que lo puedas ver y todo. Pero bueno, pues la verdad que nos ha hecho un montón de ilusión poder formar parte de este regalo. Porque, no sé, queríamos estar presentes en ese diálogo especial para ti. Que es un recuerdo que siempre tendrás y que ya no es lo típico de una fiesta. Que, por cierto, menuda nos hemos pegado y que queremos pegarnos más. Que no es un simple regalo de decir, toma por tu cumpleaños, algo más. Queremos que te lo guardes y que siempre que te acuerdes lo veas y te alegres. Y que dentro de unos años volveremos a hacer otro y lo compararemos. Y tenemos, ¡Dios, qué paz! Pero bueno, que, nada, es mucho tiempo ya. Te veíamos antes por la calle y decíamos, ¡Dios, ya no digas! Pero ese amor que nos teníamos mutuamente, pero ahora ya es... Eso de vete por la calle y tirarte y abrazarte y los turris y los primis por todas partes. Nada, que son muchas tardes y ya muchos momentos en el burequín. Los moros, colándonos ahí por los estudiantes con un morro que nos lo pisamos. Huyendo de personas no deseadas y muchísimas fiestas, muchísimos... Madre mía. Pues ya es que... Es que hemos pasado de todo. Lo acabamos. Si empezamos a nombrar, hacemos el vídeo por nosotros. Pero nada, que a lo que íbamos. Que esperamos que te lo pases súper bien, que te mereces esto y muchísimo más. Este vídeo es uno, pero es que te mereces millones de vídeos, diciéndote lo especial que eres para cada persona, cómo eres, y que te lo digan en francés, en inglés, como quieran, pero es lo que hay. Nada, que te queremos un montón y que esperamos que dentro de muchísimo tiempo podamos seguir compartiendo muchísimos cumpleaños contigo. Te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hola, tía. Queremos felicitarte por tu cumpleaños, aunque ya fue hace un tiempo. Ya tenés a ser mayor y hemos compartido, aunque son pocos momentos contigo, pero súper intensos. Y esperamos volver a vivir muchísimos más. Y aunque te haga promesas y luego no las cumpla, se te quiere mucho. Sí. Porque es muy especial. Me he sacado un 4 en inglés, pero pasará. Y nada. Y nada, esperemos que disfrutes del día. Y a ver si nos juntamos más el peligro de Peter y el peligro de la frontera. Un besito. ¡Jajaja! 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 Bienvenidos a... ¡Noticias Anchoicas! ¡Tarén! Hola, teleanchoes espectadores. Bienvenidos un día más a Noticias Anchoicas. Donde las anchoas son el centro de la información. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos dos noticias. La primera es que nuestra población de anchoas ha subido un 50% gracias a los anuncios Pezqueñines. No, gracias. Gracias a todo esto. La otra noticia es que se cumple el año de Argentina una pequeña anchoa de nuestro pequeño pueblo. Que cumple 16 años. Algo que solo cumple una vez. Como todos los años. ¡Jajaja! Y desde aquí queríamos felicitarla para que pase un gran día. Porque esta edad es la mejor. ¡Jajaja! Bueno, aunque nosotras, que también estamos por ahí, ya vemos el túnel de los 40 y empieza a horrorizarnos. ¡Las canas! Jajaja. Bueno, que... bromas aparte, que te queremos mucho. Demasiado. La tele te está felicitando. ¡Jajaja! Y que sea un día muy especial para ti. Que te queremos mucho. ¡Felicidades! Que te lo pases bien porque te lo mereces. ¡Y felicidades! ¡Ea! ¡Dentro vídeo! ¡Anchoa! 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 ¡Qué bonito es vivir! ¡Anchoa! 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 ¡Vive y sed feliz! ¡Ningún problema! ¡Hay debajo del mar! ¡Con un anchoa! ¡Sin parar de nadar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Muchas! ¡Te queremos! ¡Muchas! ¡Hola! ¡Penerme! ¡Sí! ¡Mi mamá siempre dice que coma petunias! ¡Petunias! 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 ¡Viva las petunias! ¡Petunias! ¡Ya voy al santo! ¡Petunias! No puedo, yo necesito cambiar de posición. Di hola. Hola. Di petunias. 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 Di algo. 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 Estoy grabando. Hola, tía. Soy tu madre, te quiero felicitar. Sé que estás un poco enfadada porque te faltaba una sorpresa y es esta. Aunque no te gusta mucho, pero que sepas que debemos colaborar todos para felicitarte, para que pases un buen día y que veas que todos nos hemos acordado muchísimo de ti. Y que hay dos pajaritos por ahí que están moviéndose mucho para que esto pueda hacerse. Nada, te mando un beso muy fuerte y nada más. Y ahora hablar a tu padre, que es el más inteligente de todos. Bueno, tía, yo después del discurso de tu madre, que ha dado ya, pues poco me queda que decir. Simplemente pues que pases un día muy feliz y que sea una sorpresa agradable por parte de todos. Un beso muy fuerte de tu papá. ¡Grabando! Buenas, tía, feliz cumpleaños. Es que no se me ocurre qué decirte. 16 años ya son muchos. Y espero que sigas siendo la misma persona que siempre has sido. Tan cariñosa, tan tú. O sea que era eso, para felicitarte y nada, que ya nos veremos por ahí. Un beso muy fuerte de tu papá. Estoy cantando. Estoy cantando por la chucha que me va a dar ahora mi madre. ¡Adiós! ¡Ay, por fin! Hola, tía. Felicidades. Pues nada, que cumplan muchos más y yo que los vea. Y un besico, cariñeti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Me acuerdo cuando la Celia y tú me disfrazabais con el traje aquel, de tu comunión, que no podías ponérmelo del todo con la corona. Y cuando me bailabais. Y me acuerdo de todo. Y también de la poesía que tú cantabas. Como soy tan pequeñita y tengo tan poquita voz, por eso le digo a la pastora, ¡viva la madre de Dios! Y cantaba. Y con eso, eso de cuando eras pequeña, cuando naciste, pero no me acuerdo cómo era. ¿Tú te acuerdas? ¿Robot? Sí, me acuerdo. ¡Felicidades, Santía! ¡Felicidades, Santía! Pues eso, que te queremos un montón y que muchísimas gracias por estos 16 años juntas. Que bueno, hay de todo, hay momentos más difíciles y momentos súper divertidos. Muy bien, muy bien. Pero que te queremos mucho y que esperamos que sigas así y que te conviertas en una gran mujer, como estás demostrando cada día. Pues un besito muy grande y que te queremos mucho. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Mandamos un beso? Mira, el otro día... ¿Mandamos un beso? Sí, pero no. El otro día viniste, vino la Celia y me hizo dos fotos. Oye, ahora vení tú, yo ya venío tu hermana y aquí estoy yo de payaso. Venga. Así que veo que te guste el vídeo, pero sabes que son ellas que me están sacando de eso. Pues yo en unas manos raras, no sé si me han salido, se ve que son nuevas. Bueno, a la tía. A la tía. Un besito muy fuerte, que te queremos. Todo es broma. Vamos a mandar un besito. Y que lo pasen muy bien. Bueno, todo es broma, menos que te queremos y que feliz cumpleaños. Besito, hasta luego. Adiós. Te queremos. ¡Está buena, tío hermanos! ¡Corten! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo, todo, todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que cumplan bien esos 15 años que tienes! ¡Felicidades, te queremos! ¡Felicidades, tía! ¡Felicidades, tío! Hola Loki Felices 16 corazón Pásatelo genial, ¿vale? Y acuérdate mucho, mucho de mí Y pues eso, que te cuides Y que los disfrutes Que te espero en marzo Y que un besito muy fuerte No dudes en llamarme si necesitas algo ¡Hola! ¡Felicidades! Bueno tía, muchas felicidades Que te mando desde aquí Desde Madrid Un besito enorme Y un achuchón muy grande, muy grande, muy grande El que te voy a dar cuando nos veamos Dentro de 4 o 5 semanitas Que no nos queda nada Que nada, que bueno Que te deseo lo mejor Te deseo lo mejor hoy y siempre Quiero que sepas que eres genial Y que tengo una suerte increíble Yo y todos los que te conocen La de poder hablar con una persona como tú Que yo lo único que quiero Lo único que quiero es que hoy Te disfrutes al máximo Y te lo pases genial Y que te dediques solo y exclusivamente a ti Y a ser feliz Que bueno Que no sé Que tengo muchísimas ganas De verte De que pasen estas 4 semanitas O 5 que nos quedan para vernos Y poder aprovecharnos Y disfrutarnos de la otra Y contarnos todas esas cosas Que nos quedan pendientes Por contar Que bueno Que aunque estemos nosotros aquí tan lejos Que también te queremos mucho Y nos encantaría estar ahí contigo Pero bueno Ya lo celebraremos cuando nos veamos ¿Vale? Que bueno Que recuerdes Esos momentos que hemos estado juntas Que aunque son poquitos Y nuestra amistad se va construyendo Poquito a poco En esos ratos que tenemos para estar juntas Que bueno Que me has demostrado Que puedo contar contigo Y que eres genial Así que yo Te quiero desear un cumpleaños feliz Muchos besitos desde aquí Que me acuerdo mucho de ti Y te echo mucho de menos Así que nada Nos vemos pronto Un besito Antía Feliz cumple Espero que lo hayas pasado muy bien Un besito Nos vemos cuando venga Hola Antía Espero que estés súper 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 mega bien Que nada Que te deseo un requete requete Feliz cumpleaños Que te lo pases increíble Disfruta mucho De tus 16 Y acuérdate pues Que te extraño mucho Y te deseo todo lo mejor Te quiero Espero verte pronto ¡Gracias! 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 Bueno Petunia Pues aquí estamos En casa de la Celia ¿Has visto? Bueno que nada Que esto al fin y acabo Para decirte Que todas las mentiras Que te has tragado esta semana Han sido Con consideración Sabes que por eso Tu prima me llamaba Para Para todo esto Es para ti Que el cumpleaños Yo sé que a ti no te gusta Porque Recuerdas todo lo que tú tenías antes Y cómo han cambiado las cosas Pero El cumpleaños es algo bueno Porque Si no estamos Tío Si no los tienes a todos juntos Al lado En plan Como estamos todos en el mismo pueblo Los tienes por una pantalla Pero al fin y al cabo Los tienes Y eso es lo que hemos querido hacer Y Nada tío Que eres una persona muy grande para mí Pero eso no hace falta que lo diga Porque ya lo sabes Y Petunia Spau Eso es que no hay más que decir Que nada Que espero que te guste mucho de verdad Y que lo recuerdes Y que te quiero Te quiero Y que te quiero mucho Ya Bueno pues nada Ya que estamos los dos Que nada Que esperemos que te haya gustado Mucho mucho Que nos lo hemos currado Hemos llegado la semana ya De todo el mundo Pero que eso Que lo importante es que te guste Que lo guardes Y que Aquí dos papas de una cocina Te queden mucho Sí Y Ya está Que hemos aprendido a mentir ¿Has visto? Adiós 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 Adiós